Faltan recursos que se traducen en dinero, poco más de, a lo mejor, 40 millones de pesos que se necesitan para blindar la totalidad de los campos y escuelas de la universidad. Creo que nosotros vamos a seguir haciendo un esfuerzo, ahí, como dicen, pian pianito, poco a poco, invirtiendo, ir avanzando en ese blindaje para las escuelas universitarias. Reportaban un incremento nuevamente en los asaltos en la zona universitaria. Yo debo decirte que nosotros al interior de los campos, la verdad es que a mí me sorprende de pronto leer ese tipo de información porque nosotros no tenemos reportados ese tipo de cosas hasta ahora, ni a través de nuestro cuerpo de vigilancia, ni con las cámaras de video que tenemos instalado, probablemente se referirán a otros sectores cercanos a la universidad, pero no, en el caso de nuestras instalaciones, créeme que las tenemos muy bien resguardadas. Con la cámara de Gerardo López, para Erzaje, informó Eduardo Sarabia.